¡Hola chavales! Hoy en Pokemansos os traigo la cuarta ronda del Miss Season Sodom que se disputó en Sevilla y en este caso me enfrento contra Jim, un chico que la verdad no conocía y bueno, empiezo directamente como varias veces tengo la abertura, que es con Gastrodon y Rotom ya que varios de los participantes con los cuales me enfrenté empezaron con Ferrozón y me podía venir muy bien empezar con el Fuego Fatua como podéis ver, creo que he fallado el Fuego Fatua al Ferrozón cosa que me fastidiaba en el primer turno muchísimo y se ve que se decantó por preferir a tirar el Drenador a seguir recuperándose vida a directamente jugársela al Latigazo como ya tenía el Cresselia para meter el Trick Room, pues prefirió meter ese Drenadoras aquí se protege por otro Fuego Fatua posiblemente y yo pues directamente había hecho lo que venía a ser, creo, el Focus había metido el Tierra Viva y el Fuego Fatua y aquí como el jugador que era Bellota en la primera ronda me coge el Collector para que yo no pueda hacerle movimientos de tipo agua pero como ya la había conseguido quemar con un poco de Hacks al Cresselia, pues la verdad es que me venía bastante bien ahora ya el Ferrozón puede meter el Latigazo, que no me mata de One Hit KO, también lo tengo calculado para ello pero sí que puedo meter ahora con Tierra Viva y un poco de suerte ahí porque tuve el Crítico también vi que era Citrus y ese Cresselia pues iba a estar molestando el problema que tenía yo aquí es que podía aguantar bastante pero no me quitaba ese Ferrozón de en medio aquí tuve otra mala suerte, como podéis ver en primera ronda solo pude subir un combate pero Bellota me congeló de Rayo Hielo con un Cresselia pues en esta ronda me pasa exactamente lo mismo me congelan con un Rayo Hielo que tiene 10% de probabilidad de congelarme y gracias a ello pues no puedo quemar al Ferrozón me quedo sin moverme y Latigazo, que no falla, pues logra debilitar a mi Pokémon aquí metí el Tierra Viva porque necesitaba atacar a uno de los Pokémon la verdad es que tendría que haberle metido ese Tierra Viva al Cresselia y con la quemadura pues se hubiera quitado mucha más vida no lo hubiera logrado matar pero por lo menos la idea que tenía aquí directamente en este turno era quitarme al Cresselia cuanto antes el problema es que yo estaba bajo Trick Room y mi Palkia que acabo de sacar ahora era rápido y no era nada Bulky me gusta Palkia usarlo Bulky y este Palkia no me acuerdo si lo utilicé con la Valla en giro o llevaba Lustresfera Rayo Hielo, como podéis ver, no me hace nada ¿qué pasa? que tiene la suerte de congelarme otra vez a otro Pokémon cosa con la cual pues yo ya en este turno, en este combate directamente desistí, era imposible hacer nada con tanta mala suerte que me digáis que, yo que sé, que acierte un Dark Void, etc. ambos Pokémon, bajada la precisión pues ya es difícil pero que te congelen en un mismo combate dos veces con un movimiento que tiene 10 de probabilidad de congelarte pues es algo más complicadillo pero bueno, a pesar de ello, intenté dar la cara como pude aquí volvió a meter al espacio raro y ese Drenadoras, pues lamentablemente me iba a pasar factura aquí tenía varias opciones meter el Escaldar con el Gastrodon quitarme el Hielo y subirle el ataque especial al Cresselia o dejar que me matara al Gastrodon que es lo que he hecho en este turno no puedo atacar con el Escaldar pero por lo menos me voy... como se dice o sea, moría igualmente si yo metía el Escaldar y me quitaba el congelado en el turno siguiente, si no me atacaban el Drenadoras debilitaba mi Pokémon igualmente el Cresselia también moría con el quemado cosa que es lo que acaba de pasar y ese Ferrozón, pues quieras o no, me está fastidiando porque el no haberlo podido quemar con las Drenadoras puestas y todo pues me está haciendo bastante daño en equipo ese es el problema principalmente del equipo una vez tengo el Ferrozón del rival fuera la verdad es que puedo hacer bastante y hacer daño pero una vez el Ferrozón me ha fastidiado poco puedo hacer bueno, aquí saca ya al Kangaskhan y yo a mi Kyogre Primigenio como podéis ver Mega evoluciona directamente y va a por el Fake Up a Anubis que es mi Palkia la verdad es que me quitó bastante me sorprendió que me quitara tanto pero claro, siendo un Palkia directamente atacante especial pues es normal aquí voy con Pulso Primigenio porque como ya he comentado anteriormente en otros combates no tengo Salpicar porque como como era un Kyogre un poco extraño en reparto de Eps pues preferí no darle velocidad y intentar pues darle unos Eps en defensas y defensa especial para que aguantara cosas más más raras y más que dijera la gente oye, aguanta este movimiento que cosa más extraña pues para eso lo tenía el Patada Baja que lamentablemente mata a Palkia cosa que yo que sé pesa bastante Palkia pero tampoco pensé que fuera a darle el KO de los dos Patada Baja y Latigazo que termina ya con mi Kyogre como ya digo esa doble congelación en este primer combate me ha cargado problemas y no sé si hubiera podido ganar pero la verdad es que me fue bastante difícil hacer algo frente a su Ferrozone como podéis ver en el siguiente combate saca exactamente a los mismos Pokémon y yo ya opto por cambiar al al Palkia y poner en este caso al Slowbro el por qué muy sencillo porque el esfera oral de mi Palkia era 2 hit que yo al Ferrozone suyo cosa que lo tenía ya testeado de otros combates si no tenía un reparto de Eps diferente en su Ferrozone pero tampoco digamos que podía hacer mucho con el Ferrozone ahí con mi Palkia pero él en cambio sí yo necesitaba que él en el primer combate en el segundo sacara un un Ferrozone sacar al Ferrozone de Elite y así poder hacer algo con Slowbro ¿qué pasa? que tuve la mala suerte de que no sucedió eso él empezó con con directamente Kangaskhan para meter el Sorpresa y meter Trueno con el con el Kiore que no lo había visto anteriormente y la verdad no sabía que me iba a dar el One Hit Kiore al Slowbro el Slowbro lo tenía entrenado por la parte defensiva no lo tenía 2-5-2 vida un reparto de Eps en defensas y luego un poco más en ataque especial o algo por el estilo y pensaba que aguantaría el Trueno pero claro con la potencia y el ataque especial que tiene este Kiore bajo lluvia sin poder fallar pues me dio directamente el KO y me quedé un poco bastante tocado aquí predije el Focus metiendo un Protección pero claro obviamente tampoco podía hacer nada con con Gastrodon Gastrodon si si no le podía meter lo único que podía haberle hecho es escaldar al Kangaskhan e intentar matarlo aquí ya metí el Trueno que con el Tierra Viva que le había dado antes no era suficiente para darle KO y ese fue el único problema porque si el Tierra Viva le hubiera quitado mucha más vida pues el Trueno le hubiera dado el KO no fue así y este combate pues va muchísimo más rápido porque empecé mal con los Leeds y el Slowbro prediciendo que iba a sacar a Ferrozo en el primer turno tenía que haberlo sacado posteriormente pero bueno aquí con doble filo y sin poder haber quemado anteriormente al Kangaskhan pues era muy difícil hacer algo y más si el rival pues se intentaba quitar a todos mis Pokémon menos al Gastrodon que era la mejor idea que podía tener porque gracias a ello podría ganar perfectamente el combate aquí ya tenía debilitado al Rotten Wash como habéis visto en tres turnos en cuatro se ha cargado tres Pokémon mío y tampoco era tan complicado de llevar ¿veis? si el primer tierra viva que lo hubiera lanzado el Kyogre en vez de tierra viva hubiera hecho escaldar ya me hubiera matado directamente a lo que venía a ser el Kangaskhan pero claro por detrás aún tenía el Ferrozón y poco poco podía hacer muy poco aquí me vuelve a congelar no es para menos o sea otra congelación más pero no es influyente porque como había lanzado bueno influyente sí que era influyente porque había metido tierra viva pero tuve la suerte de descongelarme pero bueno tampoco llegó a más y la hax que había tenido antes pues ahora tampoco había sido un combate más muy bien jugado por su parte y nada dentro de lo que cabe contento por estos combates pero veremos a ver qué pasa en la última ronda que os la traeré el próximo día espero que os haya gustado el vídeo darle a like y suscribiros adiós